Elia, mi hermano, estoy desesperado, necesito una entrada extra de dinero, la situación está muy difícil. Rubén, ¿te acuerdas del proyecto que te comenté hace un par de meses atrás? Sí, yo me recuerdo, pero tú te volviste nada con eso. Sí, lo que pasa es que se necesita dinero para montar una compañía. Bueno, dinero es lo que no tenemos. ¿Qué te parece si le cogemos un préstamo al banco? Pana, pero tú sabes que yo no tengo crédito en el banco. Coge el préstamo tú y lo saldamos entre los dos. Está bien, yo voy a tomar el préstamo, pero no podemos quedar mal con los pagos, eso es muy serio. Tranquilo, hermano, nosotros resolvemos eso. Elías, te presento a Raquel, nuestra nueva secretaria. Mucho gusto, señorita. Bienvenida a la empresa. Muchas gracias, jefe. Señorita, ¿qué falta de respeto es esta? Respeta, respetame, yo soy un hombre casado. Perdóname, jefe, no sé qué me pasó. Mire, salga inmediatamente de mi oficina. Rápido. ¿Qué pasa, Elías? Tu secretaria, me faltó respeto. ¿Pero qué fue lo que hizo? Entró aquí a mi oficina y empezó a coquetearme. Habla con ellos, si no, despídela. Tranquilo, yo resuelvo eso. ¿Qué ofrecida eres? ¿Te le lanzaste a Elías? Tampoco es para tanto. Si necesitas compañía, yo estoy solito. Si te decides, tú sabes dónde encontrarme. Rubén, he recibido varias quejas de nuestro mayor inversionista y de algunos clientes. ¿Qué tipo de quejas? Del maltrato que tú le das. Bueno, si no le gusta el trato que se le da aquí, que se vaya a otro lugar. Te recuerdo, Rubén, que tú no eres el único dueño de esta compañía. Para tomar una decisión como esta, debemos estar la muy acuerda. Mire, jefe, aquí está el documento que usted me pidió. Estoy cansado de escuchar los regaños de Elías, como si yo fuera su empleado. Sí, jefe, mire. A la verdad yo no sé cómo usted soporta el sabelotodo ese. Usted debería ser el único dueño de esta empresa. Tranquila, que pronto lo seré. Buenos días, don Emiliano. Venga, tome asiento. ¿Qué le traen por aquí? No me sentaré, lo mío será breve. ¿Usted dirá? Vine porque he llamado varias veces y no he podido comunicarme ni contigo ni con Elías. Y la secretaria siempre me dice que ustedes no están disponibles. Don Emiliano, usted sabe cómo es esta empresa. Siempre estamos ocupados. Que no se te olvide que yo soy socio de esta compañía. Y que tengo que estar al tanto de lo que pase aquí. Raquel, Raquel, ven aquí. Dígame, jefe, ¿qué pasa? Necesito que regates un documento. Y mañana cuando yo esté en la reunión con los socios, se lo das a firmar a Elías sin que él tenga chance de leerlo. Perfecto, eso haré. Bueno, el documento trata de que... Pase, señorita Raquel. Disculpe, caballeros. Señor Elías, necesito que me firme este documento para el despacho de una venta. No tiene que leerlo, porque es urgente y nos están esperando. Tranquilo, señor. Eso es una venta, no es ni siquiera el por mayor. Gracias. Hace meses que no recibo los estados financieros de la compañía. Les pedí reunirnos aquí para informarles y contraté una firma de auditores para que hagan un arqueo y me entreguen resultados. Rubén, ¿cómo es que no le han estado llegando los estados financieros al señor Emilio? El contabal de la empresa ha tenido ciertos percances y se le ha hecho difícil entregarlos. Pero debiste comunicarlo a tiempo. Tienen que ponerse de acuerdo y ambos estar conscientes de lo que pasa en esta compañía. O si no, me veo en la obligación de retirar mi capital. Eso no será necesario, don Emiliano. No se precipite. Lo logramos, jefe. Lo voy a ver ahora. ¿Dónde va a mandar Elías? A pedir limosna en la calle. Rubén, ¿qué clase de tontería fue la que me acaban de decir en el banco? ¿Qué fue lo que tú hiciste? No sé de qué hablas. No te hagas loco, Rubén. A mí me dijeron en el banco que de esta compañía mandaron a cancelar todo a mi cuenta. Bueno, ya que te dijeron eso, es hora de que te enteres que ya no perteneces a esta compañía. ¿Pero qué disparaste lo que tú estás diciendo? Lo que escuchaste. Tú mismo acabas de firmar este documento donde me das el poder absoluto de esta compañía. Pero qué bajo caíste, Rubén. ¿Cómo pudiste hacerme esa mala jugada? Yo que te trataba como un hermano y te llevaba a la posición que hoy en día tú tienes. Ya no quiero seguir escuchándote. Quiero que te vayas de mi oficina antes de que llame a la seguridad. Está bien. Júgate de mala fe conmigo, Rubén. Pero espero en Dios que te vaya muy bien en la vida. Muchas gracias. Amor, ¿qué te pasó? ¿Sucedió algo? Rubén, me acaba de robar la empresa. ¿Qué? No entiendo. Entre él y la secretaria me hicieron firmar un documento donde yo le cedo todo. ¿Pero no leíste el documento? Ellos me engañaron. Ellos me dijeron que era una orden de una salida que estaba firmando. Amor, yo siempre te he dicho que no confiara en Rubén. Pero ¿cómo yo iba a pensar eso? Que una persona que yo le he tratado como mi hermano me podría hacer algo tan perverso. Tranquilo, amor. Las personas que actúan con mala fe le va muy mal en la vida. Ahora yo no sé qué voy a hacer. Bueno, yo tengo un dinero agrado. Podemos invertirlo en algo y recuperar nuestra estabilidad al paso. Sí. Rubén, en vista de que Elías se fue de una forma muy extraña de esta compañía, me veo en la penosa obligación de tener que retirar mi capital social de forma inmediata. Don Emiliano, para usted no puede hacer eso y más ahora viendo por la situación económica que atravesa la compañía. Precisamente por eso voy a retirar mi capital, ya que no tengo ninguna garantía. Y ahora que yo voy a hacer. Jefe, mire, le acabé de llegar esto. ¿Y esto qué es? Una notificación del banco de embargo. Y ahora, Raquel, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Porque yo no me voy a quedar aquí con otro reposo. Yo me voy. Mi amor, hoy la venta estuvieron más altas que todos los días. Viste, amor, te lo dije. Que ahí vamos a echar hacia adelante. Todo obra para vivir. Gracias, mi amor, por apoyarme. Para eso somos pareja. Para apoyarnos en las buenas y en las malas. Aunque no he dejado de pensar qué sería de la vida de Rubén. Seguro estafando a otras personas. A pesar de todo, no le guardo rincón. La vida se encargará de cobrarle todo lo que no han hecho. Qué buen ser humano eres. Mi amor, se me hubiera olvidado comentarte que tuve contacto nuevamente con don Emilio. Y está interesado en invertir en nuestro negocio. ¿Qué? Qué gran noticia, amor. Sí. ¿Qué te parece si lo invito mañana aquí a la casa para hablar de negocio? Claro, invítalo. Sí. Buenas tardes, don Emilio. Pasa adelante. Gracias por la invitación. Estamos sus órdenes por aquí siempre. Igual, hermano. Muchas gracias. Gracias. Hagamos un brindis por nuestra nueva sociedad. Por un negocio próspero. Gracias. Salud. Elías, ¿y qué fue lo que sucedió contigo y Rubén? Que tú te fuiste de aquella empresa y no me dijiste nada. No me desaparecí. Rubén y su secretaria, Raquel, planificaron todo para sacarme de allí. Pero, ¿cómo lo lograron si tú eras el socio fundador? Se valieron de altimaña. Me hicieron firmar un documento donde yo renunciaba a todo como dueño. Wow. Una verdadera estafa. Lo último que supe de Rubén fue que el banco le embargó la compañía y todos sus bienes. No se esperaba más por su mal proceder. Nunca confié en él. Lamento que haya invertido en esa compañía y que haya perdido todo su dinero. No te lamentes. Lo hice porque confiaba en ti. Desde que me enteré que tú no estabas en la compañía, decidí retirar todo mi capital. Fue ahí cuando Rubén terminó en la quiebra. Rubén, ¿y qué te pasó? ¿Y por qué andan en esas condiciones? Desde el día que te saqué de la compañía, no supe cómo manejarla. Todo se fue abajo y terminé viviendo aquí en la calle. Wow. Siempre te traté como un hermano. Nunca perezo de ti. Sí, estoy arrepentido. No hay ni un solo día que no pueda pesar en el daño que te hizo. Gracias a eso, la vida me ha sonreído, me ha ido muy bien. Al contrario, te lo agradezco. Y yo que pensé que sería tú que terminaría pidiendo en la calle. Rubén, tu ego era demasiado grande. Te embriagaste de poder y mira cómo terminaste. Sí, lo sé. Por eso estoy pagando hoy en día la mala fe que tuve contigo. Toma para que te compre comida. No entiendo por qué después de todo aún me sigues ayudando. Es que no somos iguales y me duele verte en esas condiciones. Amor, adivina con quién me encontré. ¿Con quién, amor? Con Rubén. Lo vi en condiciones críticas. Tirado en la calle, hasta pidiendo, está. Qué triste es su caso, pero él se lo buscó. Verlo así me partió el alma. Lo entiendo. A pesar de todo, era tu mejor amigo desde niño. Me gustaría ayudarlo, mi amor. Pero, para que te engañes de nuevo. No. Esta vez yo pondré mis condiciones. Y no tendrás acceso al área financiera. Bueno, mamá. Tú sabes que yo siempre te apoyo todo lo que decidas. Ve. ¿Volviste? Sí, lo estuve pensando muy bien. Y te voy a dar una nueva oportunidad. Tú siempre has sido una buena persona. No como yo. Todos los seres humanos cometemos errores. Lo único que no debemos es repetirlo. Lo sé y espero que un día me puedas perdonar. Yo hace mucho tiempo te perdoné. Yo no guardo rincón en mi corazón. Y por eso vine a ofrecerte una nueva oportunidad. Que venga a trabajar conmigo en mi negocio. Pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Tiene que empezar desde cero. Para que aprenda a valorar ese sacrificio. Y el esfuerzo que hace un humano para construir un negocio. ¿Y qué es lo que me ofreces? Te ofrezco un puesto de consejo. Debemos valorar la amistad y respetar la confianza. Tener cuidado a quien se pisa al subir. Porque te lo podrías encontrar al bajar. Porque te lo podrías encontrar al bajar. Porque te lo podrías encontrar al bajar.